Hoy celebramos el Día de San Valentín. El Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, se celebra cada año el 14 de febrero. Se trata de un día en el que los enamorados se hacen un regalo con mucho cariño y amor. El origen del Día de San Valentín se remonta al año 270. Por aquel entonces, en el siglo III, gobernaba en Roma el emperador Claudio II, el cual prohibió a los jóvenes soldados casarse y vivir en matrimonio porque pensaba que eran mejor y más valientes aquellos soldados que no tenían cargas familiares y se encontraban solteros. En ese momento, San Valentín ejercía como sacerdote en Roma. A San Valentín no le pareció bien la determinación que había tomado Claudio II, por lo que San Valentín comenzó a casar a los jóvenes en secreto, bajo el ritual de la iglesia. Al enterarse Claudio II de las prácticas de San Valentín, no le pareció nada bien, por lo que ordenó su encarcelamiento y, posteriormente, su ejecución. Los restos mortales de San Valentín se encuentran en la Basílica de San Valentín, en la ciudad italiana de Terni, y todos los años, cada 14 de febrero, se realiza un acto de compromiso entre todas aquellas parejas que quieren unirse en matrimonio al año siguiente. Hoy, en el Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, las parejas se hacen un regalo mutuamente. Generalmente, suele ser un regalo especial, como una flor, una colonia, un disco con canciones representativas para ellos, entre otras. El envío de flores sigue siendo uno de los regalos más usuales de los hombres hacia las mujeres. Muchos de ellos deciden entregárselas ellos directamente, y otros realizan la compra en una floricería, que son las que se encargan de entregárselas a su destinataria. ¿Y tú? ¿Aquí le regalarás este 14 de febrero? Mmm, déjame saber en los comentarios. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.